Vamos a seguir iniciando, vamos arrancando Hola, 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 gente, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿qué tal, chicos? Vamos a seguir iniciando, vamos arrancando ¿Vamos a seguir también por acá? ¿Puedo prender? ¡Ajá! Esto por aquí ¿Cuántas, chicos? ¿Cómo están? Vamos arrancando, vamos arrancando, chicos Listo, gente Saludos para todos, bienvenidos, tenemos acá la pelea en la parte superior Cuidado por acá, vamos a agarrarlo directamente al siguiente Va a ser Narmo, que pierde la vida en manos de BSM Pienso que tiene que alejárselo, vamos a matar Supreme, Supreme también Ahí, OG, dos Para el equipo de Mouse, cuatro para OG ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? Buena, buena, buena Me he demorado, me he demorado un poquito Pero aquí estamos, chicos Me he demorado un poquito, pero aquí estamos, chicos Es que no sabía Literal, no sabía Que la partida iba a arrancar ya No sabía No sabía que la partida iba a arrancar Yo, yo, pero ¿cómo está? Buenos días A ver, esto por aquí Esto por aquí Ahí estamos Quiero ver si es que puedo prender en TikTok A ver, creo que estamos en TikTok, chicos Pero nada, simplemente comentarles De que estamos ready Estamos recontra ready Ahí está, según yo creo que estamos incluso en TikTok, gente Llega por acá Directamente, el Black Hole en la parte inferior Lo vamos a matar finalmente Atimado Atimado que pierde la vida Atimado que cae en estos momentos, chicos Voy a chequear rapidísimo Si estamos en TikTok Porque no estoy del todo seguro Pero sí, un saludo para todos, gente A ver Igual Y no estoy en TikTok, ¿sabes? O bueno O igual Y demuelo la transmisión No tengo idea Pero vamos viendo un poquito esto, gente ¿Todo bien, Joffrey? ¿Cómo estás, Tecosaurio? Saludito para ti A ver Supreme Por acá Ojo le quede ser la maldad VSN Se va acercando por ahí Vengan también Vengan también Cuidado Le vamos a matar un golpecito más Y adiós, adiós, adiós Buena kill Bastante sencilla Bastante fácil A ver Supreme Tiene que alejarse Ahora mismo Cuidado Tienen que te pierde manera inmediata Pero vamos a agarrar la venja Andaí Whisper Whisper Cuidado No te confíes Whisper Aguanta un poquito Cuidadito con Whisper Que quería hacer la maldad finalmente Ari Lo quiere perseguir A Narman Perfecto Los Shays Ay, Char Va llegando Whisper Plasma Lo se coloca de buena manera Avalanche para compro Algo de tiempo nada más Y doble kill Para la mano de Whisper Ahí está chicos Lo tenemos Lo tenemos para todos ustedes 8 a 4 de momento 9 minutos y medio de partida Más de 4 mil de oro Más de 4 mil de oro A favor del equipo de OG Gente Estamos en la partida Número 1 de esta serie de número 3 Recuerden que estamos en las Closet Qualifiers Ok Closet Qualifiers Saludito para todos Y espero que se encuentren Bastante bien Espero que se encuentren Muy pero muy bien A ver Nivel 10 por este lado Cómo estás Jimmy Neutron Jimmy Neutron Un saludo mano Espero que te encuentres muy bien El gran Jimmy Neutron A ver Quiero ver Cositas Cositas Mira esos stacksitos Para BCM Qué buenos stacks Para BCM Así que nada Seguimos avanzando 10 minutos y medio Cuidado 8 a 4 de momento En el marcador Lo vamos a agarrar En la parte superior Con un smoke Alguien que se asome por acá Quieren ir en contra de timado Tenemos a un enigma Con Blackhold Y FB ya no está Si estoy también en FB Llega Plama Pilo Acá Warlands 4 También Blackhold Todo bien 15 segundos más Viene el 12 La parte trasera Relo que directamente En la parte inferior Por parte de Zep Punto con B100 Lo vamos a matar Enigma que pierde la vida En mano de timado Y ahora también Vamos a matar a Narman Narman que también termina cayendo Pero ojito que el daño De su frente Me ha sido bastante grande Pero Whisper quiere pelear Llega ahí la retención De los compañeros Nos vamos retirando Por ahora Y dos fuera del equipo Llega de modos Por solamente L-Rack ¿No? B100 que pierda la vida Y esa bolita Pling Una chiqui que termina llegando Como para acá gente Estoy probando directo En TikTok gente El día de hoy ¿Ya? Recuerden que estamos En el azulcito En el rojo En el morado Y también estamos En TikTok Ya para el día de hoy Así que también Pueden buscar en TikTok Como Cholo Sergio Hola Ares Bienvenido Ahí está ¿Ves? Hay alguien ahí en TikTok Saludito hermano Saludito Saludito Vamos llegando ya Al minuto número 12 Más de 5000 de oro A favor Dale equipo de OG Serie B3 Pero no es de eliminación Gente Ojito con eso ¿Ok? No es de eliminación Una partida Tranqui Una partida Chill Y nada más Uy la camarita Se mueve medio raro ¿No? El El brother este De la cámara Medio Medio raro Que lleva la cámara Ok Vamos a ver si lo puedo regalar Un segundo Ahí está Creo que ahora Ahí si lo puedo regalar Un poquito mejor ¿No? Eh... Nada Lo voy leyendo por aquí A los que están a través del FB Los que están atrás del rojito Del morado Solo para todos Eh... Debía haber prendido un poquito antes Sí, la verdad que sí No lo voy a mentir Debía haber prendido un pelín antes Pero ahí vamos ¿No? Tenemos un enigma Con ya el black hole Para utilizarse en cualquier momento Pero hay que esperar Hay que esperar Simplemente a ver Qué es lo que quieren hacer No sé si irme al moradito Bueno, depende Donde cada uno Quiere estar más tranquilo ¿Estás en TikTok? Sí, John Anderson Estamos en TikTok Pero estoy en el formato vertical Creo que igual lo voy a cambiar Al formato horizontal En TikTok Para que Sea mucho más cómodo Y para que puedan darle vuelta Al celular Porque Eh... Literalmente no sé si está bien La verdad que no sé si está bien Pero ahí está Eh... Esto se ha bugeado No, ¿no? Sí se ha bugeado A ver, un segundo A ver si se arregla No, es que Es que Es que este cámara man Está Con No, creo que me va a tocar hoy día Manejar yo la cámara, gente Hoy día me va a tocar a mí manejar Eh... Tocar manejar la cámara, ¿ok? Tenemos rotación Hacia la parte de arriba A ver, a ver ¿Qué es que puede por acá? Black Call Directamente contra De B-100 B-100 que puede terminar cayendo Pues tenemos que tener cuidado Por la parte trasera Va a llegar Ok, se lo va a llevar No, al final de cuentas no Aguanta B-100 Tranquilamente Por acá Son cuatro jugadores del equipo De modo falsa Pero más utilizada También el todo Lo van a lanzar directamente En contra del Srak Pero el resto de sus compañeros No van a llegar Va a llegar Whisper Un poquito tarde Aguanta con todo Va a terminar cayendo Sí, pierde la vida Pero llega Whisper Con muchas ganas De querer matar Y vamos por una más Está Tickling En contra de Vengan Vengan que tiene que Rápidamente morir Para que le dé el tiempo A sus compañeros de salir Y ojo Lo han visto a Force Lo acaban de ver A Force La blindaga No le pegó No te puedo creer Pero amáralo Amáralo, no Amáralo, no Timado Amáralo Ahí está la amarradita Sacamos las ilusiones Me lo apurgo El bodyblock Con la ilusión respectiva Pero va llegando Narman Como por si acaso Así que Timado No quiere como que Arriesgarse mucho Después de todo Estamos en una partida Muy picante Gente Ya en este Más de 5.000 de oro A favor del equipo De OG Mientras tanto Ari En la parte de abajo Un tus Qué bueno 1.400 de oro En la bolsa Ahí está Ari Ya vino acá El moradito Ahí está Ari Se pasea en TikTok Se pasea En el moradito También En el Twitch Saludos Saludos Cuidado Narman ¿Ya te vieron? No, no lo han visto Narman No lo han visto Es un Aerocopter Carry ¿No? Sí, sí Aerocopter Carry De Ulnit Tenemos Crystalis Tenemos también Lo que sería La Falcon Blade Yo estoy acá Tío YouTube ¿Cómo estás? John Anderson Gracias chicos A los que se pasan Al TikTok Los que están a través De Facebook Los que están a través De YouTube Los que están en Twitch También Saludos para todos Y gracias por Por llegar ¿No? Lo que viene a ser Este pequeño Stream humilde En la partida Pero A ver Dame un segundo También que me olvidé Por acá Ver algo Corneta ¿Qué pasa con mi papi timado? ¿Cómo que? ¿Qué pasa con timado? ¿Está timado? ¿Está timado? ¿Está timado? Ok Cierro esto Y Ya está ¿Cómo estás Roswell Eduardo Eduardo También dice Por acá A los años Desde Bolivia Ojito A la gentita De Bolivia Solo por aquí Pero échale Más ganitas mano Al castear A ver Eduardo O sea Para ti ¿Qué son más ganas? ¿Quieres que grite? No sé O sea Ahorita no hay Ni una pelea No entiendo ¿Qué es lo que Quieres que haga? Ojo Gracias por las 10 estrellas Lo acabo de ver Roberto ¿No? Ojo Muchas gracias Por las 10 estrellas Así que poco No he recibido estrellas Hoy yo Le mando saludos Para Karen Mendoza Yo creo que OG No está para ningún campeonato Ojo Muchas gracias Saludos para Karen Mendoza No tengo las alertas No las he puesto todavía Lo siento Lo siento Ya luego lo pondré Ah vale Ya estaba por reportar Tu stream Saludos a tu viaje Ah ya ¿Qué hacías ahora? Saludos a mi vieja Queda Recontra queda hermano A ver A ver Nivel 10 Para las manos de Ari Chicos Nivel 10 Ya para las manos De este Husqvar Mientras tanto Y Aerocopter Que ya No está muy lejos De llegar a lo que sería Esta Gami Ccepter Mientras que en Arman También la Blind Dagger Está a la vuelta de la esquina Listo Sacó el oro Blind Dagger Para las manos del Tiny Se verá un smog Por mano del equipo de OG Directamente a la zona del medio Para ver A ver si podemos descontar a alguien Visión Que se encuentra un poquito solo Pero ya tenemos la Blaston Al menos con una runa de regeneración Para ver si podemos Adentrarnos A alguna pelea Por aquí Timado Mantestyle Nada más para Timado ¿Cómo está Shokoar? Ari Gameplay Claro Me mano El real Ari Gameplay A ver Narmano Vamos por la parte de abajo Llega Warlord Sponge Acá lo encontramos Nada que pueda ser un hit El Gyro Copter Termina cayendo El Hard Card Del equipo de Moos Y tenemos que tirarnos Para atrás Simplemente por manos Del equipo de Moos Porque no podemos pelear Sin este Gyro Copter ¿Cómo estás Necro Blast? Bienvenido ¿Cómo están chicos? Todas las personas que van llegando A través de las plataformas De Twitch YouTube Facebook Por ahí todas las personas Que están conectadas Gracias a John Anders Por las 5 rositas Muchas gracias Muchas gracias Para Timado Nivel 11 para Timado Muchas gracias Eduardo Te lo agradezco ¿Cómo estás? Andrés Manuel Usca John Anderson Dice Eres mi vida precioso Uy gracias Necro Shokoar dice No deseo Ah ya ¿Qué hacía hermano? Hacía Shoko Y ahora te recomiendo ya Vas viendo a la Gambi Mentira Shoko Mentira Te aprecio Shoko Te aprecio Roshan Para las manos De Visium Y sí Roshan para las manos De este Leshrak Mientras que Whisper Tenemos nivel 12 Para las manos Ya de nuestro Almirante Me suscribo Por nada más Muchas gracias Eduardo Por la suscripción A ver Esto por aquí Perfecto Yo confío en estos tipos De OG Pero sé que no les irá bien Así que esa forma Más de aquí Sudamérica Cero disciplina Por bueno Pero no es Sudamérica Estamos en Europa ¿Pero qué me está contando? ¿Dónde está el gritito? ¿Dónde está el gritito? ¿Lo escuchaste? Ese es el real gritito A ver A ver 2 a 6 Chicos Más de no inventero Para el equipo De OG Estamos en las Closest Qualifier De la PGL Gualaquía Ok Estamos en las Closest Qualifier De la PGL De Gualaquía Gente Uy, qué rico Tremendo Jeropa Ese mano Anoten gente Christian Berastegui Tremendo Jeropa Vamos a presionar Top ¡Épale! ¡Vamos! Vamos con todo A presionar la parte superior Por parte del equipo De OG V100 Viendo algo de presión Acá Algo de Prush Va llegando a Nima Tenemos Black Hole Tenemos Blind Dagger ¡Oh! La Orchid De manera inmediata La reacción De timada Para cancelarlo al Tiny Exorcismo utilizado También Nos retiramos Por ahora ¿Dónde queda El Cerro de Gualaquía? No tengo Ni más Ni idea ¿Verdad? ¿No? ¿Dónde queda El Este de Gualaquía? Gracias Dixan Por compartir el directo Ahí me agarraste La verdad ¿Dónde queda Lo de Gualaquía? Gualaquía queda En Bucarest En Romania Ahí está En Bucarest En Romania Queda Esto de ahí Listo chicos Seguimos Un poquito más Irás a la media No creo la verdad No creo la verdad A ver Whisper Whisper poco a poco Presiona con toda La parte de medio Mira la Whisper Ah Tenemos River Falcon Blade Mantaside También ya para él Ya es hora de Bueno Tocar High Ground Tenemos todavía La inmortalidad En Vicent Así que Vicent Dice Ok Tengo dos minutos De inmortalidad Hay que aprovecharla Al 100% Y Aerocopter Todavía de Unid Que no puede pelear No puede pelear Muchas gracias A Bebito Fiu-fiu Muchas gracias Por el polo Te lo agradezco Unid Aún no puede pelear Unid A ver A ver A ver Ahí está Torre Tier Número 2 La última Tier 2 Que le quedaba A los chicos De Mons Ahora nos robamos El Tormentor Tormentor Que va a quedar En las manos De Zed Recordemos que El Tormentor Por acá Le termina dando Una ventaja De Overcharge Extra ¿No? Ahí está Agami De Zed Para Unid Aquí le hace foto Milujanes Obviamente Que a A Uchi Orchid Vos acá Encontra El Oracle Vengan No puede hacer No solamente Nada Warlas Punch De manos de Ari Para matar Con esto El posición número 5 Gente Estamos en la primera partida Vamos 21 minutos Apenas Y en el Word Hacienda Más de 15.000 Mira Como que al inicio La tuvo un poquito A favor del equipo De Maus Pero Ya luego Al pasar los minutos Simplemente Oh ya sacaba Una ventaja Formidable La Diablita Muchas gracias Por compartir El directo Te lo agradezco Cuidado El 2 La parte de Ojo Ojo Cuidado Que Blinkeón Se fue directamente Hasta Narnia Por parte De B100 Se le va la inmortalidad 50 segundos ¿Podrías pelear? No Termina perdiendo El egg y soft Inmortal Pero el torno Del Siren Detimado Ya termina siendo gastado A ver Vamos a ver Si podemos aguantar Pero no Se lo puede utilizar En cualquier momento Mira como aguanta A ver Blathol Lo tiene que lanzar BKB Y Blathol En contra de B100 Que pierde la vida Pero ojito Nos tenemos que retirar Se aleja Whisper Se aleja Ari Queremos ir en contra De Zelo Queremos retener Cuidado Continuado Lo vamos a agarrar Por acá Con la red En contra De Prope De Prope Que tiene que retirarse Pero también termina Regenerando bastante bien Por parte de Narnia Mira el tos Acá Al final de contra Lo terminamos jalando A Ari Y Ari que se reposiciona Bastante bien Pero Whisper Quiere continuar con la pelea Finalmente termina Haciendo intercambio De una por una Chicos Ya por este momento Timado No puede pelear A pesar que es la primera En el Network Todavía no puede pelear ¿Cómo estás Raimi? Muchas gracias por el follow Bienvenido ¿Cómo estás Paul Anthony Pardo? Un saludo para ti Para Kenny También que está conectado A través de las pantallas De Yolo Sergio Aquí a través del azulcito Del rojito El moradito Y el día de hoy chicos Que estamos probando TikTok Así que un saludo A las personas Que están por ahí en TikTok También dándose una vueltita Minuto 23 de partida Gente Minuto 23 de partida Bell of Discord Solamente manos de Supreme Cuidado Whisper Whisper La maldad Lo termina frenando Forza Lo acaban de ver Al Enigma No hay BKB No hay nada que pueda hacer Desaparece Ahora hay Eichard Eichard No Lo empujó A Vengan Lo termina empujando Y ahora Whisper Presionando con todo La parte superior Vamos acá con el Diablo Y Gatic también Por la parte de B100 No hay Enigma No hay Black Hole El equipo de De Moss No tiene como defender Lo que viene a ser Esta parte A saludos del equipo Por acá dicen Lit Ronan Otra pulpita basado 15 a 7 chicos En la partida 15 a 7 en el marcador 23 minutos de juego Y presiona con todo El equipo Y por la parte superior Ahora hay que dirigirnos Para asegurar lo que viene a ser La primera partida Gente recuerden PGL Wallachia Para todos ustedes Closet Qualifier De la región de Europa Más ratito Tendremos A los chicos No hay Black Hole Pero forse quiere Continuar avanzando Narman Mira perfecto La avalancha El hilo de center Por parte de B100 Para poder ayudar A su compañero Mira el tolo Lanzó el Enigma La BKB Simplemente para ser Va a llegar De manera inmediata Por parte de C El rilo que también Para poder ayudar Por acá El río que hubiera Como aguanta Con lo que sería Ya la Blobstone Pero el daño Es bastante fuerte Y la meta es el canon Que lo termina quemando Por un costado Timado Queda solo Black Hole 3, 2, 1 Hermano No te vas a ir Te lo voy a colocar El agujero negro Métele el agujero negro No Simplemente timado Que le queda pelear Con lo que tiene Y con esto cayeron 1, 2, 3 Fuera De OG Y bueno Con Zep Que se buivackeó Cuatro Fuera del equipo De OG Por Nadie De Mouse Partidita picante Dice Pero Ese equipo Es como jugar En Mena Que no pasa Es tier 4 Uy Falta Saludos Como estas Darwin Plaza Un saludo para ti Para Luis Fernando Román Un saludo Hay también Ares en el chat Un saludo Para Pulpito Basado Dice Buen castigo Debe ser difícil Mantener la voz Toma agua Muchas gracias Por los deseos Te lo agradezco Amigo Pulpito Basado Y eso que No es calentado Hoy día dije Mano Vamos a ver la partida En una Así de friazo Loco Como estas A-N-T M-D-C O M-D-C Se diría Va a morir Vengan en la mano De Whisper Y Whisper Por acá Tenemos una gema En la mano De este Razor 26 minutos de juego Gente Mientras tanto Ari Que nos blindaga nada más Para la mano De este Tuz Mientras que Por aquí En la parte de medio Se va mostrando su Brave para el momento Shivas Garry Y Uli De Scepter En las manos De esta de Prope Pero ya hubo Neal que empieza A pegar bastante fuerte Con lo que sería La Gambia De Scepter Y también Con la Chrysalis Vamos a terminar Lo que sería El Dedalol Para las próximas Peleas El Royan Salen 3 El Royan Sale en 2 Gente El Royan Sale en 1 Ahí está Royan Con el quesito ¿Ah? Royan Con el quesito Gente Vamos a ver Si por ahí Alguien lo quiere tomar Si alguien Va a tener La osadía De ir primero Por esto Podría ser OG Como que para asegurar Hemos tomado La Z de Barracas En medio Hemos tomado La Tier 3 En la parte de arriba Bueno En la parte inferior Como que golpeamos Un poco No es mucho Pero que De todas maneras Puede servir En algún momento ¿No? Así que nada Mecas de manos De Scepter Viziem Tenemos lo que sería La Yule Scepter Blomstone En las manos De este Lesrak Por parte de timado Al menos Hemos terminado El Haroster Raz Ya para este Minuto Eric de la Cruz Dice saludos Desde el pabellón C2 Sarita Colonia Gente Discúlpeme Por mi ignorancia Pero Sarita Colonia Es un penal ¿No? Es un penal ¿No? O estoy volando Tenemos el scan Cuidado Ari Tiene que retroceder Porque se mueve el equipo De Mouse Bastante agresivo Bastante agresivo Queriendo bajar Su pepa Ahí tranquilito Tranquilazo Nada más A ver El rollo está acá No sé si lo quieran Trabajar en algún momento Me gustaría verlo Gente Sacamos producción TI Hablen Sacamos producción TI A ver ¿Dónde está mi producción TI? Acá está Dame un segundo Esto por aquí Esto por aquí Ahí está Ahí está Cuidadito Lo vamos a agarrar A Force Tiene que activar la BKB Para terminar saliendo One of the Force Lo vamos a seguir matando Pero llega la barra También conectados Por parte defensiva Por mano de Narman Y no puede hacer nada Narman que va a terminar Cayendo en manos De todo el equipo De G Cayó en menos de 5 jugadores Por parte de la escuadra de Europa Mientras tanto por un costado Vamos a ver Lo de Propet Que se empieza a correr También por acá A ver El Oracle va a hacer lo mismo Tiene que huiratearse El Enigma Tiene que comprarse Al final de cuentas Solamente es Narman La que se termina comprando Chicos Y llega la BKB Por parte de B100 B100 que se mete muy avesado B100 que se mete muy por delante La B2 Se lo termina Recargar Absolutamente Todo este cobro También por parte de Forte Este es tanto Zeb mal parado Zeb que va a perder la vida Buscamos el Black Hole Por parte de Forte Vamos a ir en contra de B100 Le va a colocar el Black Hole No Finalmente termina cayendo Doble kill Para la mano de Unic Con su Gyarocopter Pero que quede rezagado Va a ser Ari Adiós Tres fuera del equipo de OG Pero va a ir más Que terminas ganando En contra de la escuadra de Maus Y Maus salió corriendo Ni siquiera Can Todo el chipichapa Nada hermanos Simplemente se corrió ¿Cómo estás? Willix777 Un solo para ti Gracias por el follow Bienvenido Ahí está No que hoy estaban eliminados ¿Cómo es que están jugando Los equipos que estarán ¿Cómo es que están? Ah no no Si hablas por la publicación Que hice ayer Yo me equivoqué Había puesto los equipos De la Dreamle 1622 Y no la 1623 Ahorita estamos jugando La PGL Walaquia Closet Qualifier Chicos Closet Qualifier Y bueno Vamos a ver si OG Tiene todo para pelear A ver A ver A ver 18 14 Gente Más de 16.000 De oro para el equipo de OG Viene la defensa Viene la defensa de OG Este Royan Que va a terminar quedando En absolutamente nada Se corrió Se corrió Maus Salieron corriendo De manera inmediata Pero Norman No creo que lo vayan a agarrar No creo O si creo Si creo Si creo Son al 6 Canta No Agutimado Termina fallando El canto para llevarse la puerta Al final le cuenta El Tiny Trigo Que queda rezagado Y adiós Va a caer El Tiny Y es un dieback Ya del posición Número 4 Del equipo de Maus Y ahorita Tengo 100.000 puntos Que procede Mano Una jaladita Creo Te la hago Mentira Mentira Bromita Bromita Así no era Así no era Así no era Ari A ver Tenemos un smoke En Ari Tenemos también Lo que sería La brindager Para ver si podemos iniciar El smoke va a terminar Se quedan los árboles No lo ven En cierta parte Creo que no lo ven Pero las barracas Van a caer A favor del equipo De OG ¿Hay forma de pelear Esto Mous? Creo que no Tienen forma De pelear En realidad Aunque hay Black Hole Y tal Pero Ni siquiera OG ha decidido Terminar por el Rollant Timado Cuidado En la parte inferior Queriendo hacer la maldad Timado Un poquito más A la distancia Timado Te puede costar Un poquito caro Aunque tenemos Terrasque Es más Te tenemos Buena forma De aguantar Te retira De momento El equipo De OG Gente Producción Modo TI Y bueno gente Esto es lo que le queda De base Al equipo de Maus Para esa primera partida Le queda la parte De abajo Media ya no hay Y top tampoco No hay Así que Para los que quieran Saber Esto estamos En las Closets Qualifiers De la PGL De Gualaquía Y viene el Rollant A la parte inferior Queremos estandarte En manos De la escuadra Europea Que está en el lado De Raiden Lanzamos El Smoke En manos De Maus Pero es un Rollant Que se va a hacer Demasiado rápido No van a llegar Absolutamente Para ninguna Situación Ventajosa Los chicos Decair Inmortalidad Para V100 Y van a esperar Highground Van a esperar De Skyground Nada más Gente Esta es la última Chicos Anótense esto Que esta es la última Esta puede ser La última pelea A favor del equipo De OG Y podrían estar ganando La primera Creo que si ganan Esta partida Llegan a la final De Upper Brackets Si no me equivoco William Cáceres ¿Cómo estás? Y ahorita te amo Yo también papi Yo también te amo Te mando Un besito papi Te mando un besito Nivel 19 Ahí estamos Vamos a revisar Rápidamente Itemización ¿Les parece gente? Ahí lo tenemos Itemización chicos Tenemos Mechas Glimmercade Tenemos Blastron Por manos de timado Terrasque Manta Por parte de BC En Blindagger Kaya Yulio Cáceres BKB Blastron obviamente Ari con la Ya próximamente Una BKB BKB para Whisper Satánico Manta Y creo que Si no me equivoco Va a ir por una Quiras Mientras que Por parte del Equipo de Moss Tampoco es que vea Mucho Tampoco es que vea Mucho Creo que Yerocopter De Unnit Es el único Que veo Que está rescatando El juego Ya con el D2 Y la Gami Cseper Pero de ahí No veo No veo mucho más A ver Supreme Supreme Con calma Supreme Con tranquilidad Supongo que Ahora mismo En la cuadra De De OG Lo que va a intentar Hacer Es este Buscar algún Punto débil Algún punto Que esté por fuera No que alguien Se malposicione Y con eso Sacar una Pickoff Y pues bueno Moss ahorita Mismo lo que tiene Que hacer Es esperar A que A tenerlo Byback Porque o sea Bybacks Por aquí No lo tiene Lo tiene Unnit Lo tiene Supreme Lo tiene Ari Y lo tiene Vengan Pero Zer no tiene Byback Narman Tampoco tiene Byback Por parte De Force Tiene el oro Creo Tiene el oro Pero no tiene El tiempo Le faltan Todavía Casi 3 minutos Yolo ¿De cuánto tiempo Estás volviendo a YouTube? Creo que después De 2 años ¿2 años y medio gente? No me acuerdo La verdad Pero muchas gracias A todas las personas Que están a través Del Azulcito Un saludo Para las más de 100 personas Que están a través Del Azulcito Que solamente veo 17 reacciones Gente En Azulcito Somos más de 100 personas Solo 17 reacciones Por favor 100 personas Al menos 50 reacciones Y se los agradecería Muchísimo Un saludo A las casi ya más de 200 Que están en el rojito Y bueno Por ahí las reacciones También como que 7 me gustan Nada más En Azulcito No puede ser 200 personas Y solamente 7 likes ¿Qué me estás contando? Un like Y me pongo Loco Y me dejas un like Mano Me pongo Loco Jeje Las ventajas O bueno La diferencia Ahora mismo Solamente son De 5 ¿Quieres colocar Un poquito de música? Whisper Con Zep Lejos La verdad Que no necesitan mucho Porque el relo Que puede llegar De manera inmediata Te quiero ver en el naranja Pulpito avanzado No Es que no deseo Bueno Está bien No deseo Está bien Está bien Yo te respeto No te voy a decir nada Pero cuando Pero cuando no haya Quien transmita Estas partidas Habrá señales Y lo tendrás Y lo tendrás Y lo tendrás que ver En inglés No le doy Like Porque me de Los Inmortales Carlos González Todavía se acuerdan Lo de Los Inmortales Ya Pedéjenme Está transmitiendo En 4 En 4 TikTok Facebook Youtube Twitch ¿Qué PC tienes? José Carlos Una normalita ¿No? Bueno Que yo siempre Tengo una PC Normalita Tampoco que sea La gran cosa De mi PC Pero Si ¿Cuándo le queda Roshan? Le queda Un minuto De Roshan Y al menos El equipo de G Está intentando Abarcar Todos los Puntos Críticos De la De esta zona Si Están intentando Abarcar La mayor cantidad De puntos críticos Para que Por lo menos Moss No pueda salir A Moss Le queda El set de barracas En la parte Abajo Para que Vean Mega Grip Se encontre De ellos Yo lo que es Con el camión Que se llevó Delante De 10 autos ¿En serio? ¿Dónde? Habla Eduardo No tengo idea Saluditos chicos Buenas Días ¿No? 10 y media De la mañana Gente A ver Vamos a conversar Un poco De la vida ¿Qué han desayunado? ¿Qué se han preparado El día de hoy? ¿Qué han ¿Con qué se han deleitado? Ya en esta mañana Mira el EGOR 26.000 De EGOR Para hoy Loco Había bajado Por un momento Pero volvió a subir Creo que Esto fue Una pelea Que perdieron Y esta fue La segunda Pelea Que volvieron Pero otra vez Volaron En cuanto al tema Económico ¿No? Les diré Yo todavía No he desayunado Dice por acá Ahorita explota Tu BKB Aquí Ahorita explota Tu PC Saca BKB Y saca Roshan Matando Al Cuy De tu granja Inmortalidad Que termina Ya por parte Vicia Pan con Pan con pan Como que pan con pan Como que pan con pan Esa nueva Pan con soledad Se dice Pan con soledad Aún salen las MIPOS Cuando donas No Es que no he puesto las alertas La verdad Ayer no hice absolutamente nada Pero Voy a colocar las MIPOS Ya para mañana Chicos Mañana vamos a estar todavía Con la Con Con la PGL O a la KIA Así que mañana Ya van a haber alertas Mañana ya Si es que Mandan un super chat Si hay algún follow Si hay Bueno Más que todo Un tipo de donaciones En YouTube En Twitch O hasta el mismo TikTok Si hacen algún tipo de donación Pues vamos a Ya van a volver Las MIPOS Obviamente Para los que sean veteranos Veteranos si saben De lo que hablo Los que no Pues bueno Ya se enterarán El día de mañana Que estén en el directo ¿Por qué pican Gyro Si nunca vi que ganan Una partida con la Gyrocopter? Es raro ¿no? O sea Es un buen Uy Divine La Pitrimitri Sacaron Divine Loco Ulnitz Está jugando a la vida Y Ulnitz No se quiere mostrar Ulnitz No se quiere mostrar Porque no quiere revelar Este Divine Ok Divine Rapier Para la mano De este Gyrocopter El desayuno Que daba Thander Antes Como arroz con huevo Saludos chicos Para todos Buenas Buenas Buenos días Buenos días Lanzamos el Smog Nos queremos adentrar A ver A ver Saben que hay un War Saben que hay un Sentry Lo está buscando Lo ha visto su Prey Lo van a terminar rompiendo De manera inmediata Ahí está Yo lo diría Es poner tu código QR Para poder yapearte Gente Si le pongo mi código QR Me yapean un Sol Para mi desayuno Sería Sería loco Pero yo En verdad Saco mi cuerpo De mi yape Gente Me yapean un Sol Y obviamente Son saludos personalizables 10 céntimos Mano 10 céntimos Será ese De 10 céntimos En 10 céntimos Mano Llego Llego un Sol A ver Cuidado con Whisper Llega la avalancha A ver El Toast Backlot Vamos a terminar lanzándose La parte trasera Cuidado por acá Whisper Que puede perderle La vida activa Satánica BKB Whisper No aguanta Whisper Como Como Whisper Como 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 De aguantar Mi Whipper Lo vamos a matar Finalmente Le dependen Empujando a Black Copa Para frenar A dos jugadores Por parte De Forza Sandoz 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 Ok, 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 ok. Disculpen un poco a los de TikTok que no hay overlay el día de hoy. Solamente tengo overlay. Perdón, dice Dreamly, pero no es Dreamly, gente. Voy a cambiarlo, que es la PGL de Wallachia, solo que no encontré el logo. A ver, PGL Wallachia. Ok, cambiamos el loguito. Imágenes. Uf. Debería poner esta de acá, me imagino. Ok, denme un ratito que voy a cambiar el nombre de arriba, que no es Dreamly. Maca empezó pidiendo un sol y ahora solo hace esta de 10 para arriba. En eso te quieres convertir. No, mano, acá humildad. Creo que, a ver, los que sean veteranos saben que yo soy hashtag. Este es un stream humilde, gente. Y acá humildad para siempre, mano, para siempre. Ok, coloco esto aquí. Paso tuya, petio yolo, para mandarte mis centavos. Dame un momento que edito esto y el marcador, ok. Ok, uno para OG, cero para el equipo de Moss. Voy a quitar el logo de Dreamly y voy a colocar el logo de la PGL de Wallachia. Acá está. Vamos a colocar... ¿Dónde está? Acá está. Dime un segundo, gente, que ya... Uy. Listo. Coloco esto por acá arriba. Espérate, espérame. Ok. Guardo esto por aquí. Y como digo, los de TikTok, sorry que ahorita no lo puedan ver. Por ahí está. ¿Actualizado? Actualizado. Listo, chicos. Yolo, ¿alguna serie que me recomiendes? No he visto muchas series, pero... A ver, tampoco es que te pueda recomendar muchas. Yo generalmente veo bastante lo que se llama Doramas. ¿Están así? Creo que Doramas. ¿Los de Netflix? O bueno, he estado viendo The Big Bang Theory, que me lo he visto todo. Y creo que eso me lo puedo ver como 20 veces. 399, Netflix también. ¿Qué más he visto? Doctor House. Me encanta Doctor House. Grey's Anatomy. Good Doctor también. O sea, son series que... Pucha, o sea, un capítulo es muy independiente de los demás y tal. Así que... Es lo que veo. No son series como tal, pero... Es lo que he visto y pues... Es lo único que puedo ver porque si me pego con algo, en verdad no transmito luego. ¿Dónde está mi papi? Mi chulo, mi rey timadula. Está por aquí, está por aquí. Ok, ya cierro esto. Esto por aquí. Vamos a descargar replay. Creo que la siguiente partida ya empezó. Ok. No me equivoco, la siguiente partida ya empezó. Acá está. Vamos entrando. Ya rapidito. Ya te sigo 2.515 días, Yolito. Eres mi relación más larga, así como mi chala. Ay, ay, ay. Gracias, papi. Mi cachero. Ala, mi cachero se unió al chat. Gracias por el follow, mi cachero. Ese es mi cachero. Los Peaky Blinders. Muy buena. No, no la he visto. Si hay alguien en el chat que haya visto esa serie. A ver si me lo cuento un poco. Porque no, no la he visto. ¿Quiero ver algo? Literal, quiero ver mi directo en... Quiero ver mi directo en el celular de TikTok, pero no lo puedo ver. Exceso de cine. Bueno. Ahí tienes. Si yo lo abrirás OnlyFans, puedo abrir OnlyPatas. Puede ser. Un OnlyPatas. Tengo una amiga que estaría muy, muy, muy agradecida de hacerle OnlyFans. Pero no sé. No sé si es bueno lucrar con... No sé si es bueno lucrar con amistades. La miércoles. Tío, volverá... Este TI volverás a transmitirlo como hace años cuando te regalaron 100 dólares por transmitir en las madrugadas. Elvis, lo más probable es que sí. Lo más probable es que este año le dé durísimo a las transmisiones. Voy a colocar algo de música. No sé, creo que... No sé si en TikTok se escuchará. A ver, creo ver algo de TikTok. En TikTok creo que ni siquiera se está escuchando el juego. Es que en TikTok no me han dicho nada. A ver, TikTok. Esto por acá. Parlantes, ¿ok? Si lo doy guardar. Está bien. A ver esto acá. Bueno, me imagino que debería estar. Vale, me imagino que debería estar también lo de TikTok, ¿no? Sí, se escucha en TikTok. Muchas gracias, te lo agradezco. ¿Vamos a colocar un poco de música? Y no voy a colocar música con copyright porque si no... Imagínate que me la voy a liar. Papi Yolo, ¿dónde hay el negocio? Pones el socio. Sin pensarlo, termina siendo el nuevo Yolo, el niño pollo. ¿Por qué quieres ser el niño pollo, hermano? A ver, el niño pollo tiene una vida muy lucrativa y tal. Pero, a ver, es que también luego de tantos años dándole... La... A ver, hay cosas que se te ponen un poco flácidas, ¿no? Así que no, el niño pollo no quisiera ser... Es muy... Creo que es el trabajo que muchos quisieran, pero ser niña polla. A ver, gente, en el chat, ¿cuántos quisieran ser como el niño pollo? La verdad, yo no lo quisiera. Yo no lo quisiera, ¿eh? Cuando haces lo que nadie más hace, obtienes lo que más nadie... ¿Qué dice? Obtienes lo que nadie más tiene. Tu esfuerzo es el recompensa. Muchas gracias, amigo Andrés Manuel. Saludame, te veo desde Cuba. Ojito, las tierras de la rica Star Yuki. Saludo hasta Cuba. Bueno, Star Yuki es memoria platónico. Y quien no conozca a Star Yuki está en nada. Muchas gracias por el like. A John Roap. A Albert Robles, también que está por aquí. A Ilt Álvaro. Álvaro. Frank William Candia Ramírez. Nico Medina. William Cáceres, también que está por acá conectado al directo. Y a las más de 180 personas que están a través del rojito. Un saludo para todos ustedes. Nada, Closet Qualifier de la PGL de Gualaquía. Así que espero que lo estén disfrutando y que se la estén pasando bastante. Bien, yo me la estoy pasando muy, muy, muy contento. Me la estoy pasando bastante genial. ¿Cómo no van a conocer a Star Yuki? No sé, hermano. Pobre Chala. Sí, Midori. Pobre Chalita, la verdad. ¿Qué es Star Yuki? ¿Cómo? ¿Cómo no conocen a Star Yuki? Star Yuki baila muy sabroso en los streams. Un baile y directo a la naranjera. Star Yuki para mí es la streamer más bonita que puede haber en realidad. O sea, en cuanto a humildad, sencillez, ternura y todo lo demás. O sea, Star Yuki me encanta, ¿sabes? No es que tenga que tener un cuerpazo. A ver, está en el gym y la está pasando muy bien en el gym. Se nota los cambios ya. Pero, o sea, Star Yuki, para mí, en cuanto creador de contenido, mujer, ella es la mejor. Hispano hablante, claro, ¿no? Star Yuki, mi germa. Está bien, hermano. Está bien, disfruta lo que te comes. No te voy a decir nada, pero está bien, disfruta lo que te comes. Cocina comida, pero ahora también. Star Yuki, cocina lo que quieras. Si a Star Yuki le pones a cocinar un plato de Europa, te lo cocina, la verdad. La verdad, casi te lo cocina, gracias a Dios, no te voy a mentir. Ahora quiero ver algo. ¿Por qué no puedo ver mi propia transmisión en TikTok, sabes? Voy acá. Voy para acá, a ver. Esto aquí. Ok. Quiero ver algo, quiero ver si sale. Necesito abrir un toque de mi WhatsApp. ¿Qué dice por acá? Hola, ¿cómo estás? Yonata Magaño. Hola, por ahí te voy a tomar el gaño. Star Yuki, mi germa. Bueno, que la pases bien con tu germa, ¿no? Chicos, estamos esperando la partida número... La partida número 2, ¿ok? Estamos esperando la partida número 2. Y de aquí pasaremos a... De ahí pasaremos a ver la de Tundra contra el equipo de Entity. Hola, Yola. Saludos desde Bolivia. Papache. ¿En qué fecha es el torneo internacional de Dota 2? ¿Y en dónde será? ¿Es en...? ¿En dónde va? No me acuerdo ahorita mismo. Déjame verlo. Pero es en septiembre. Es en septiembre el international. ¿En dónde será? Es en Europa, pero no me acuerdo dónde. A ver, TI 2024. Eh... 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 Déjame ver... ¿Qué TI? ¿Este, y 14? ¿Este, y 14? ¿En Dinamarca, en Dinamarca, en Dinamarca, en Dinamarca, y va a ser en septiembre el TI? Ahí estamos. Ahí estamos. Oye, lo estás en tu Prime, como en mi Prime. En mi mejor momento. Oye, ¿sabes? Ahorita mismo te diría que estoy en mi peor momento. O sea, no estoy ni siquiera en el mejor. Estoy en el peor. Estoy en ese momento, en la vida, en el cual... En el cual... ¿Qué te digo? O sea... No... No tengo nada. No tengo absolutamente nada. Solo mis transmisiones y ya. Pero no... O sea, eso en pocas palabras. Es lo único que tengo en mi vida. A ver. Esto por aquí. Esto por acá. Pero bueno. A ver. Esperamos un poquito nada más de cómo se vaya a ir desarrollando la partida. Para que todos ustedes la puedan... La puedan disfrutar, ¿no? Ya el segundo juego entre el equipo de OG y la gente de... Y la gente de Moos. No es eliminación para buena suerte. No he preparado nada para hoy. La verdad no tenía al 100% la idea de que iba a castear. Ahí está, chicos. Le puse el llave para los que quieran. Ahí está el llave. Espero que no se vea... Espero que no se vea mal. Y espero que se vea incluso hasta decente, ¿eh? Espero que se vea hasta incluso decente, la verdad. Pero bueno. Si por ahí me llegan los centavos, espectacular. ¿Te notas tu esfuerzo? Es lo que necesitas para llegar lejos. Si la haces. Espero que sí, la verdad. No, tío. Yo lo hice. Por eso tienes que estar en tu prime. Un mejor hombre toma mejores decisiones y mejores decisiones forman mejor vida. La verdad estoy en un momento en el cual solamente quiero buscar trabajo. Y que quiero que el castear en lo que a mí me gusta hacer producción, en lo que me gusta crear contenido, pueda vivir de eso. Es complicado, sí lo es. Pero no es imposible, ¿no? Básicamente no es imposible y hay que, como dices, saber tomar las mejores decisiones. Y eso para todo. Eso para todo en realidad. Toma las mejores decisiones y vas a ver que te va a ir bien solamente a punta de esfuerzo. Pero nada. Igual, chicos, si me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. La que le estoy dando más movida actualmente es a Facebook. Pero pueden seguirme ahí en Facebook. Pueden seguirme en YouTube. Me pueden seguir en Twitter. Que también estoy subiendo contenido a Twitter. Me pueden subir ahí en TikTok. Que estamos en directo también en TikTok ahora mismo. En Twitch. De ahí creo que no estoy manejando otra red social. Creo que Instagram. También me pueden seguir por ahí en Instagram. Que estamos recontra on file. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué es pegalán? Palo para ti. Para yo no tan magaña también que estaba por ahí conectado. Ahí estamos, gente. Estamos esperando que cargue el delay de Dota TV para lo que será la partida número 2 de OG. La partida número 2 de OG ante el equipo de Moush. A ver, esto acá. Ahí está. Pero bueno. ¿Hay planes para el almuerzo, gente? A ver, no. ¿Verdad? Cuénteme. ¿Qué planes para Semana Santa, chicos? ¿Qué planes hay para Semana Santa? ¿Qué planes para Semana Santa, gente? ¡Ojo! Acaba de sonar. Gracias por el yape, amigo. José Carlos Enrique. Obviamente no voy a decir cuántas me han dado, pero muchas gracias por el yape. José Carlos Enrique Salazar, ¿no? ¡Qué locura! Oh, me botó. Muchas gracias, muchas gracias. Dormir todo el día. ¡Aso! ¿Qué tal vida, mano? ¿Cómo dormir todo el día? ¡Arrancamos! Producción, quítame la música. Vámonos con la musiquita respectiva para la partida. Voy a cambiar esto de una vez acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. ¿Esto por aquí? Perfecto. ¿Listo, chicos? Por favor, confirmen si se escucha bien, si se escucha bien, si se ve todo bien. Saludito para todos y espero que se encuentren genial. ¡Arrancamos! Con la partida número 2 entre el equipo de OG y la gente de Mons. El equipo de Mons está jugando por el lado de Rey de Menta, que el equipo de OG por el lado de los, eh... ¡Ah! De los Jair. ¡Ajá! Listo, chicos. Partida serie al mejor de tres. No es iluminación. Si el equipo de OG gana esta partida, pasará a la final de la llave superior. Y estará esperando a su rival, que será el equipo de Tundra o el equipo de Entity. Se escucha un poco mal, pero creo que así estuvo. Ah, ya, gracias, Pupito Pasa. Gracias, Shemox, 52, por el follow. Bienvenido acá a la Chippy Army. Y, verdad, y ya algunos YOLO, pero ¿por qué la Chippy Army? Porque acá somos felices con nuestros 10 centímetros de puro poder. No, contra 5, ¿verdad? No. Era 3, creo. 3 centímetros de puro poder y, bueno, 5 en el mejor momento. ¿Cuánto ocurre o no? A ver. Pero acá también quiero que lo ponga. A ver, en Ticto no sale, pero... Y... A ver, de que lo puedo poner, lo puedo ver. Mira. Plink, mano. Tremendo, ¿has visto? Tremendo como te gusta. Mira. A ver. Ya, si no mandas ahorita. Ya. Si no mandas. Tienes 3 segundos para mandar. 1. 2. ¿No mandaste? Ya fue, Pemano. No hay. Ah, pero si no mandaste, ya te has fregado, Pemano. Tenías que mandar ahí. Ahí estamos, gente. Ahorita. Alguno va a decir, oh, saca esa huevada. A la miércoles. Oh, perdón. Pero sí, estúpido. Me mandas, me mandas el llave, pero no he visto el mensaje. 10 segundos. Gianfranco Roca. ¿Cómo está? Gracias, gracias. Gianfranco Roca. Pongo un rato. Espera, espérame, espérame, espérame. Que lo acomodo, Pemano. Para que no esté interrumpiendo el draft. Que tenemos Batrider. Bueno, Batrider, chicos. Tenemos Batrider, gente. Al campo de juego. Ahorita lo pongo. Dame una chiqui. Dame una chiqui. ¿Por qué no puedes, Manu? Dame una chiqui. Dame una chiqui. No te pido más. Lo voy a colocar en un lugar para que no moleste. Dame un segundo que lo coloco en un lugar para que no te moleste. La vista. A ti, mi amigo. Que te gusta jalártela desde temprano y tenerte bañada. Pasa tu TikTok para no seguirte. Ah, soy un poco. Recuerden, chicos. Me pueden seguir en todas mis redes. Tanto en Facebook, YouTube, Twitch. En Instagram, en TikTok, en Twitter. Síganme en todos lados. Bueno, si quieres ver contenido que subo generalmente. Puedes seguirme en TikTok, Facebook y en Twitter. En YouTube, en Twitch hago más que todo transmisiones. Nada más. No hago videos apartes. Los que donde sí hago videos aparte. Es en TikTok. Donde subo reseñas. Donde subo plays, por así decirlo. O guía. Bueno, no guías. Pero simplemente como yo me la paso muy bien jugando al Dota y tal. Así que eso por ahí. No, se ve el yape. Uy, mano. Uy, estás. Chapa ya, chapa, chapa ya. Otra madre, uy. Toma tu yape, uy. Como dice el gran Macarius. Sobaquiento. Chapa tu yape. Disculpen lo de los que están ahí en TikTok que no se ve. Ahí está. Chapa tu yape. Yape, chapa tu yape. Ahora, ahorita va a llegar alguno que me va a querer robar. Nunca falta uno que me quiera robar. Listo. Ya he hecho por su yape ya. A ver, tres. Dos. Uno. Yape. No hay yape. Te quedaste sin tu yape. Ahí está, chicos. Primal Bees por parte del equipo de Mous. Ojito. Ha llegado otro yape, pero creo que lo ha bugueado. He roto mi yape, espérate. Oh, gente, no aparece. ¿Qué fue? Actualizar. Ahí está. A la miércoles. Muchas gracias, John Anderson Uska Mamani. Dice, espero que te sirve de algo, mano. Te digo desde... Te sigo... Bueno, puso te digo. Pero te sigo desde 2017 y aún espero mi inmortal. Mira, John Anderson Uska. Ábreme al interno la página y ahí te mando tu inmortal. Que tengo inmortales para mandar todavía. Creo uno que otro. Gracias, Gianfranco Roca. También. Por aquí también. ¿A quién vemos? A Carlos Rodrigo Montes Gallo. Y dice, para tu almuerzo te veo desnutrido. No, de verdad, chicos. O sea, fuera de todo. Gracias por los yapes y tal. Que... No he desayunado. Luego de esto... Ojo. Oh, yape. El yape sale solo, mano. Ya lo voy a dejar acá, ya. Para que no digan nada. No he desayunado. Y ya luego almorzaré algo. Y si me sigues en Instagram, lo publicaré. Ahí está. Una hora para pedirte tu yape baboso. Allá. Allá. Muchas gracias. Brian Jordan Ramos. Te lo agradezco. Fran Raúl. Plapillolo. Aquí se... Si te va mi... Ahí te va mi pobreza. Espero te sirva mi rey. Ahí se escribe con... Con H... A-H-I. No, A-I. Ah, no. Pero un sol de... Un sol de educación, peloco. Pero bueno. Muchas gracias, gente. Igual. Con lo que me han mandado... Lo que me han mandado el día de hoy, chicos. Igual me compro alguito. Y lo posteo en mis historias de Instagram. Así que sígueme en Instagram como Yoros Sergio. Y lo estaré por ahí colocando. Está jugando timado. Por ahí me preguntan. Exacto. Está jugando timado con su... S-Bain. No, perdón. Con su... Uy, no. Bueno. Por ahí es cierto que leí el comentario de que dicen de que Yorocopter como carry no sirve. No funciona. O por lo menos la tasa de win rate es bastante baja. Que te digo. O sea... Yorocopter carry para timado. Ayo que va a ser jugado por mano de C como posición número 5. Tenemos a un Batrider que va a ser jugado por posición número 4. Mouse. Aportamos por el daño físico potente del S-Bain. Y un Prime Alvis también que golpea muy pero muy duro en lo que viene a ser este Dota. A ver si termina escalando lo suficiente. A ver si termina llegando a los timings precisos. Recordemos. Estamos en una serie VO3 de... No de eliminación. Pero el ganador pasará a la final de la llave superior en esta PGL. Igual aquí a Season 1. Closed Qualifiers de Europa. Y si yo les dejo para todos ustedes. Hemos banido el Oracle. Baníamos también a lo que sería el Doom. Adiós a LifeStyle. Y también a LesRac por el momento. Ay, se me va la voz. Ay, perdón. Tendría que suspirar. Bueno. Continuando entonces por aquí con el Draft. Cuarto pick por la parte del equipo. Tenemos un Monkey King al campo de juego, chicos. Tendría que suspirar. Tendría que suspirar. Pero si no el mundo. Voy a tratar de que salga, ¿ok? Frank, muchas gracias por los otros. Hola, Sergio. ¿Te crees que ha sido así? Ah, mira. Si alguien está con su plata en familia, te juro que le voy a meter así. Así lo voy a poner. Así lo voy a tirar. Así. 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 Para que pienses que estás viendo No por mano. Para que piensen en tu clase donde se. Para que piensen que estás viendo No por maldito pajero. Mentira, mentira. Los quiero, chicos. Los quiero. Los quiero y los aprecio. A ver, OG. Tenemos un Draftar que va a ser jugado por parte de Whisper en la offlane. Dead Propied que va quedando como posición número... Bueno, perdón. Que va quedando denegada ya para esta partida, ¿no? Life Stealer. Vamos a dejarlo también maniado por aquí. Let's Rock también que queda fuera de momento. Ahí está. Dice por acá. Gracias por darme tus datos. Ahora te pongo como muerto en la renec. ¡Hala, pez! ¿En verdad? En verdad. Hay gente que te puede poner como muerto en la renec, ¿no? Yolo, ¿estás con delay? Sí, amigo Christian. Lamentablemente no soy un gran creador de contenido. Un gran caster que todavía no me pueden dar el... No me dan el feed sin delay. Estoy con delay de 10 minutos. Así que cuando creas que ya está por ganar a OG o el equipo de Moss y si estás apostando, pues te diré que revises tu apuesta porque capaz ya puede haberse dado. También recordarles, chicos, que los futuristas, la primera advertencia... Bueno, te advertimos que no seas futurista porque se te puede banear la primera vez por 5 minutos o 10 minutos. Y la segunda vez se te banea por todo el directo. Ok, y ya. Así que nada. Muchas gracias una vez más. Bienvenidos. Vamos a ver. Baneamos al Pangolier. Baneamos también al Razor de Visiem. Y faltaría solamente sacar al héroe, ¿no? Para el Midlaner de OG. Mientras que por parte de Moss... Vamos a ver qué sacamos. Baneamos Keeper of the Light y Dragonite Midlaner. Ahí está. Dragonite Midlaner, chicos. Entonces para el equipo de OG. Vengo al futuro y ella aún no me ama. Jesús, no, no lo digas. Vengo al futuro y dice qué chucha va a pasar. O qué pasa, Pemano. Al toque para agarrarnos a besitos. ¿Qué fue? Prefiero escucharte que el intento de caster de Choco. Gracias a Yol. Uy, no. Christian Kisp. Fuertes declaraciones. Choco es un gran caster. Pero cada uno tiene su estilo. La verdad, todos nos respetamos entre todos. Y dice por acá. Vengo al futuro y timado se solea a Yol. La mano, que timado me la en... No, 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 no. No voy a decir nada porque luego me... Luego sacan clips y la cagada son ustedes, son... La que luego digo algo mal. Y pal, tape. Gracias por la ley. Francisco Sosa Guerra, Frankin Rojas, Miguel Romario, John Ruap. Esas son las últimas personas que han dado su reacción acá en el Facebook. No juega timado. Timado, Yairo Copter, hermano. ¿Cómo que no juega? Tú estás mal. Tú estás loco, guacho. Un saludito al guano de Iván, tío Yolo, por parte de Becerra José Antonio. Un saludo para Iván. Surreal, chero. A mí no me engañas. Es muy raro que un hombre pida saludos para otro hombre, pero bueno. Yo no tengo prejuicios ni problemas con las personas que... Que tengan esas orientaciones, la verdad. Acá, 2024, no me sorprende nada, ¿no? ¿Cómo que te la entierran? No, eso, madre. La verdad no me quejaría que timado me dé una masajeadita, pe. No te voy a decir que no. Pero, ¿ha visto, mano, timota? Está como quiere, peloco. ¿Y para lo que cobra? Igual y capaz me compra un Rolex por ahí. Yolo, ¿de acá le gana a Husker en medio? No creo. No, mano. A ver, ¿qué puede pasar acá? ¿Slar de armedio? Es que hay que ser bien, 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 para las piquear aún. Hay que ser bien, bien, para las piquear Husker, ¿ah? Pero bueno. Nos metemos con toda la partida, chicos. Nos metemos con todo al juego. Una vez más me presento. Yo los dojo para todos ustedes. Yo los dojo. Casteando ya lo que fueron las Closes Qualifiers de la región de Mena. Y de Europa hace unos días. Bueno, fin de semana, básicamente. Y que, bueno, hoy día arrancamos con Europa Oeste. Uy, los tips en contra de Benja. ¿Le quitaron el War? Y ahora también Ari va a denegar el suyo. ¿Lo va a denegar? ¿Lo deja un golpe, no? Y yo siempre me la pregunta, chicos. ¿Por qué dejan el War a un golpe? O sea, ¿yo soy muy tonto? ¿O es porque les da la mitad de la experiencia nada más cuando se lo llevan? Porque la verdad, yo siempre me he cagado tontísimo con eso, ¿eh? ¡Cuerre hoy! ¡Ah, su edad! Mira, ahí te lo pongo, mano. Ahí te lo pongo. Te lo voy a poner en grande, ¿ya? También para ti, ¿eh? Para que te lo metas al... Mentira. Mentira. Una bromita, pelota. A ver. No, la gente está un poquito... Intensa, ¿no? ¿No? Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto por acá. Igual ya mañana lo pongo mejor. La verdad. No se preocupen que mañana ya... Mañana ya queda mejor mañana. Ahí estamos. Bueno, chicos. Van a ser, entonces, dos runas para cada equipo, si no me equivoco. Sí. No, tres runas para el equipo de G. Una únicamente para el equipo de Mons. Vamos a presentar rápidamente a los jugadores Timado. En la parte superior se estará enfrentando ante... Perdón. Se estará enfrentando junto con Zep ante Force con su Primal Beast. Y on Monkey King, posición número 4 de las manos de Narman. En la parte central vamos a verlo a Supreme. Cuando con su Huskar ante Viziem con su DK. Y en la parte inferior va a ser... Ari con su Batrider. Y por aquí Whisper con su Slardar, ¿no? Ante Ulnit con su Sven. Y tenemos a Vengan con su Crystal Maiden. ¿Le vas a dar el desguardo? Uy, le hizo el desguardo de manera inmediata. Sin miedo en lo absoluto. Será ser el marcador, gente. No tenemos First Blood por el momento. Oh, tenía tu número ahora. Creo que lo perdí. Ah, su Willen. ¿Qué es así a esa hora? Dice, es para que lo rompas rápido cuando los enemigos tienen un Sentry en su inventario. O tienen la intención de romper tu War. Ah, mira. Yo pensé que te daba menos experiencia o algo. O sea, sin tu vida es lo que es como que... Ya, que esté de una para que tú lo puedas denegar. Pero la verdad no estaba del todo seguro. Buenas, resumen de la partida anterior, porfa. Astros. El equipo de OG le metió la Gambi. Perdón. Se la enterró el equipo de OG al equipo de Mouse. ¿No fue un abuso total? Porque sí les costó contra el Diarocopter al final, pero bueno. El código QR no es válido. Ah, su... Bueno, Eduardo. Hay otras opciones, la verdad. Hay otras opciones. De todas maneras, si quieres te mando mi CSI. Y para que me hagas transferencia, no tengo ningún problema. Se la hacerá en el marcador. En la parte de media tenemos a Supreme. Ya desgastando de momento a V100. Pero V100 tenemos dos puntos en lo que sería el Dragon Blood. Y bueno, al menos acá puede regenerar. Y mira cómo lo incomoda bastante. Cuatro cargas encima. Cinco cargas encima. Pero bueno, al menos V100 puede terminar regenerando algo de... Algo de vida con lo que sería su pasiva. Su pasiva. Pero mira, la parte inferior va a ser por parte de Whisper. El desgaste en contra de Lesbenes. Ven que tiene que retroceder de momento. Por esto se mantiene todavía en un 0 a 0. 0 a 0, chicos. En la partida se murió el Courier de BCM. Ahí está Whisper. Tranquilo. Vamos a ver si podemos ver a... Ahí está. En la parte superior. Cuidado con Force. Lo van golpeando de momento a este... Ay, Malvis. Ojo, mira, 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 mira. Ojo, ojo. Cuidado, timado. Timado, soberbio, timado. Timado, soberbio. Rock of Garage. Timado. Se quiere escapar, pero homie, misil. No, el homie, misil. Force, adiós. First Blood. El equipo de OG. Un saludo para Luis Enrique Lazo Martínez. Yo no salúdame, pues. Soy cubano. Bueno, un saludo, Luis Enrique. Tierres del Star Yuki. Un saludo para la gente de Cuba. Es que en tu cerro, el JAPE funciona con infrarrojo. Chicos, ¿se acuerdan cuando en verdad te pasabas una canción, cuando te pasabas una info por el celular, pero por el infrarrojo? ¿Se acuerdan, gente, de eso? Era una locura. BCM va a perder la vida en la parte de en la parte de mediación. Supreme lo va a terminar matando. Un golpecito más. Y ahí está. Cae entonces BCM en las manos de Supreme. Bueno, también que casi por ese quedaba a mitad de camino Pero mira, ojo, B-100 le termina regalando el tip a Narman Como diciendo a Narman, ¿pero qué haces aquí? ¿Tu off-linder la está pasando re mal? Y tú por aquí, es como que rayos, ¿no? Yo le pongo a hacer ese audio que van a pensar que estoy viendo no Es que, hermano, la verdad, hay que ser sinceros Mano, ¿tú lo ves a todos los días? No me vas a decir que ahora creen ese santito, pelo Dice, no era como por Bluetooth Mano, Bluetooth fue después Antes, no sé si los que se acuerdan que tenían Sony Ericsson, creo Esos celulares antiguos que tenías que tener el celular al lado O sea, literalmente juntos todo un rato para pasar una info O sea, esos eran años, pero... Uf, años luz Obviamente luego el infrarrojo salió el Bluetooth y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, en el colegio era un pecado Porque tenías que tener tu celular al lado con el otro Como si estuvieran apareándose los celulares para poder... Pasarse información Whisper, pierde la vida en la parte inferior en las manos de Uli Rotación de manos de Narman Por ahí hay alguien que quería ayudar Segu, si metiera un ulti ahora mismo Se lleva un ultrakill fácil, ¿ah? Fácil y se lleva un ultrakill, la verdad, chicos A ver... Creo que por aquí vi unos últimos yapes Que creo que no los leí, a ver, dame un segundo Mira, acá había uno de Fran, Raúl, Loaiza, Papi, Yolo Tite... Ah, no, ahí también mi pobreza No, sí, sí, ya lo leí Y el otro de... No te creas gracioso, conchotumare Muchas gracias por los yapes, chicos Ya en el día de hoy, la verdad Para estos momentos en los cuales no tengo Básicamente mucho trabajo Bueno, no tengo trabajo Está un poquito complicado estar así Sin poder comer Supreme Nivel 6 para las manos de este Huskar Un poquito de desguardeo Manos de Ari Y... V100 de momento Como que... No puede salir mucho Force También una línea de... De la offline de Anomose Muy, pero muy... Terrible, ¿no? En la cual no puedes terminar creciendo Y ojito V100 sabe que por ahí van a ir Por esta runa Así que prefiere en realidad No... No acercarse Porque le puede costar bastante caro Literalmente el camaramán Del torneo está en nada Oh, oh, cuidado Va a morir timado Timado que aguanta Lo quieren golpear con el flat cannon Le gasta Force Force que acaba de llegar Y timado casi que termina cayendo En la parte superior Ahí está, vengan Cuidado con Whisper Whisper que se quiera adelantar Golpeamos uno Llega el bash El segundo El Slytherin Crash Stonehammer De manos de Ulni Termina impactando Va a llegar Narman Boulder Strike De dos jugadores Saltamos el rango de Torre Cuidado A ver El Slytherin Crash Whisper que se va a terminar escapando Pero Alicia que va a terminar perdiendo la vida Le damos un bachito por acá Uli Cuidado con Whisper Whisper tiene que retroceder Whisper El Slytherin Crash Nuevamente Todavía tenía lo que sería El Healing Lotus Así que Whisper ahí No iba a morir Y tenemos el 2 a 2, chicos Ya para esa partida Recuerden que el primer juego Lo ganó el equipo de OG Y si es que OG gana esta segunda partida Ya estaría llegando a la final De la llave superior 8 a 7 por el momento 8 a 7 ¿Qué estoy hablando? Nivel 7 para las manos de Supreme Estaba viendo otra cosa Perdón Nivel 7 para las manos de Supreme Husker que está a nivel Nivel 6, ¿no? Nivel 7, ¿ok? Nivel 7 tiene Mordigan, ¿ok? Mordigan para el Husker Está a primera En el Network Individual Timado está como segundo A pesar de que Will Neat También ha tenido una línea Bastante pushada En la parte de abajo Se ha sabido recuperar, ¿ah? Y ahora hay que controlar A los Supreme Está por ahí Vengan A los Supreme Cuidado Empiezan a mover con todo Van a ir en contra de Supreme Volter's Shower Lo tienen que utilizar Va a llegar Narman Volter's Shower también impactando En dos Le creamos el Body Block Home Missy también Termina llegando Whisper también La vamos a agarrar acá 3-4 Con Rueco Como la agarró Suprima noche Y dos fuera del equipo de Mose OG dijo hermano Me cansé de Supreme Y por acá Vision dijo Mano ¿Qué fue? Narman estaba en medio La crisis estaba en medio Yo también tengo un equipo, loco Yo también tengo un equipo Y ahí está Sentamos a este Haskar Y cuidado con Timado Timado por acá Polver Ice Utilizado de manos de Force Narman Se va a adentrar Con mi misil Saltamos Wonder Strike Impacta en contra de los jugadores Esplacaron Activos Lo vamos a matar Aguanta Se muere Timado Las reales plays Y Narman muere en manos de Timado Llegaba Benhan El Frostbite Que le termina salvando la vida SoftBender Al final de cuentas 5-2 Por ahora El marcador Gente Vamos llegando ya Al minuto 9 de juego WTF 4-11 Uy verdad Que en el En el morado No he quitado los anuncios Deme un A ver Los de Twitch Una disculpa Por los anuncios Que no sé por qué salen tantos Uy Unid Ojo Pégale El Vash Aliz de Ingress Adiós Perdón Lo de Twitch No les he quitado los anuncios Llega Lo que sería El Calldown Perdón Calldown de Timado Queremos retirarnos Por parte de Forz Lo terminamos haciendo Lo colocaron en un War Pero han visto a Narman Que se encuentra por la parte de arriba Así que Narman Va a querer adentrarse Forz Y mira Tenemos Faithful Nada más En las manos de este Primal No hay nada más De momento ¿Cómo está Joseph Jason Galgo? Solo para ti Saludos chicos Saludos a todas las personas Están conectados Ya a estas horas De la mañana Esto es OG Ante los chicos Demos Whisper Vamos a trabajar Una Orchi De manera inmediata Orchi de primera Entonces Para la mano de Whisper Por parte de Timado Tenemos la Falcon Ray Power Threats Timado ya se pone Primero en lo que viene a ser El Network Individual Y mira Timado Cómo farmea Mira, mira Junto con el Overcharge Timado farmea Rapidísimo Overcharge Rocket Barrage Y ahí está Timado Ya tiene el Eje Crystallis En sus manos Mientras tanto En la parte inferior Queremos ir en contra De un Need Ojo El Flemilazo Pero lo está viendo Lo está viendo Lo vamos a empujar Cuidado Va a llegar el Relo Nada que hacer Frostbite Obviamente En contraestimado Flemilazo Sliciting Crash De manos De Whisper Y Dominating En las manos De nuestra posición Número 3 Pero no El Relo Que hay Lo van a agarrar Entre 4 Cuidado Pulverizer En contraestimados Tantamos con todo Provisivamente Mientras cerca Lo van a matar Finalmente A Zep Pero vamos a ir Por Narman Que pierda la vida Dominating Para estimado Y Whisper También asoma Cayeron 2 El Equipo de Modos Tiene que correr Por parte de Force No lo van a alcanzar No lo van a alcanzar Al final de cuentas Lo que deciden Es deshacerse De esa torre En la parte superior Supreme Tiene la Mordigan Pero tampoco Es que puede hacer mucho Va a llegar un lead Gote Strange activo Cuidado Lo frenan con un bash Flame Break También para empujarlos Pero cuidado Quieren adentrarse Force también Salta con todo Vamos a agarrarlo Ari Le lanzamos el ultimate Matamos con esto A posición número 4 Pero llega en Home Missile Que también impactando Hay Dragon Tail Todavía no Pero ojo Un lead Que muere nuevamente Se asoma por acá Vengan Queremos saltar Por parte de Narvan Para golpear Pero es que no podemos hacer mucho Simplemente lo frenamos De momento por ahí a Whisper Pero es que Modos No tiene facilidades de pelea Ya para este minuto Y tienen que constantemente Salir de la zona de castigo ¿Cómo estás Juan Aima? Gente Confirmen ¿Se viene el 2 a 0 A favor de OG? ¿O qué? ¿Se viene el 2 a 0? No se viene el 2 a 0 Force Mira Force Se ha quedado Último Último En lo que viene a ser El network individual Dice por ahí Zipe baboso Me ha dicho baboso Mano Yo te he tratado mal Dime peli roja Yo te he tratado mal O sea Estoy casteando Tranquilo No te he tratado mal Al contrario ¿Y me hice baboso? ¿Por qué mano? ¿Por qué? Hay que ser justo Peloco No me sientes feo Ya no me sientes feo Pero lo que sí Al que la una De estar feo Va a ser finalmente Por acá El pobre de Seth Que se pierde la vida En la mano de Suprey Freezenfield De mano de Vengan Pero Timado También termina cayendo Lo bajaron de sus aires Al pobre Timado Ayri se va a escapar No Finalmente lo terminan empujando Y adiós Al tercero del equipo de OG Triple kill Por parte de Suprey No les termina saliendo bien La jugada Necesitamos ya Jugar con Whisper Y hacer urso De esta Orchid Ya en 13 minutos Gente V100 Vamos trabajando En la Match Slayer La Match Slayer Entonces Que bueno Al menos vas a poder Simplificar lo del castigo De manos de este Haskell ¿No? ¿He dio respeto? No pero no hay respeto Pero mano Así es Si quiera babosito Claro No dime babosito O sea Si me vas a insultar Al menos Con cariño Pasa la lengüita No sé Saborealo un poquito Pero de golpe Lastima De golpe Lastima Hace daño Primero Un masajito Un poquito de salivita No sé Pero Así Poco a poco A ver 9-7 chicos 14 minutos Vamos a ver un poquito El tema De la itemización Tenemos Tenemos por aquí Personal maiden con Tranquilboots Ulni Tenemos la masa Magnus No sé si va a ir por Ecosaber Si Va a ir por Ecosaber Les ven la anilla Lo que han querido Ok Whisper con Orchid Mecas por mana De ser timado Ya la Gamis Excepto Está a la vuelta De la esquina ¿No? Si Mira le falta Solamente el Point Buster Y nada más Eres o no eres Depende Andoni Pásame tu Tu foto Al interno Y te voy a decir Si para ti soy O no soy ¿Cómo que con Salivita? Dice ese Yolo Saliendo del closet Obis Ok Vámonos a ver La parte superior Supreme Nivel 13 Para las manos De este Óscar Ya tiene la BKB Y esto puede significar Un problema Para OG Eso en verdad Puede significar Un buen problema Para el equipo De OG A ver Timado Nivel 9 ¿Van a hacer Rochard? ¿Van a hacer Rochard? ¡No! Está haciendo Rochard El equipo De Moss Y OG No lo sabe OG No lo sabe Ojo con esto Ojo con esto Listo Rochard Para los chicos De Moss Y hay un Smoke Se lanza directamente Hacia la parte de abajo Va a venir Supreme Junto con Vengan Vengan ya ¿A qué hora llegas? Ahí está Y le van a agarrar Ari Y no a Gameplays Play mi lazo Border Strike Lo frenamos No hay que hacer Ari Adiós Mega Kill Para Supreme A mí no me engañas Tú no eres el Dota Gamer No lo quitan Y bueno gente También algo que Quería comentar Que yo En las mañanitas En las mañanas Más que todo Casteo full Dota De lo que es Qualifiers Partidas y tal Me oriento Me oriento mucho Para lo que son Las regiones De Europa Mena Y CIS O Europa del Este Y en las noches Juego Dota Juego Valorant Fortnite Hoy día No sé si le meto al Rus Capaz También por ahí Alguno que otro juego Quiero Quiero rolear En estos días A ver si encontramos algo Así que en las noches Si hay mucho más variedad Ojo Muchas gracias por ese Yape ¿De quién es? A ver ¿Quién es el enfermito? Acá está Edward Diego Muchas gracias por ese Rico Yape No voy a decir el monto Obviamente Pero me has hecho Rico Literal Brother Me has hecho Rico Dios mío Hoy día gente Hoy día se cena Pollito Gracias Gracias amigo Edward Diego Onofre Por ese Yape Todos los Yape Gente ya saben Si me siguen en Instagram Más rato O en la tarde O en la noche Estaré publicando Una imagen ahí De lo que me compré Con sus Yape Está sin chamba Dice Por eso estás casteando Ah Richard ¿Cómo hablas de eso? Cuando entras Ocupado conductivo Estremeadas Algo así ¿De qué vives YOLO? De ustedes Mentira No vivo de ustedes Tenemos grupo Para el valor ¿Qué medalleres? Edison Paco Soy Me emparejaron oro Pero en realidad Llegué hasta Platino 3 Hoy sale Las sirenitas Ideas Digitales ¿Cómo estás? ¿Cómo que las sirenitas? Es muy temprano Y aparte Bueno Dices Hoy día es Porque luego de Semana Santa Semana Santa Prohibido ¿No? Puede ser Entendería por ahí La lógica Más o menos Pero bueno Continuamos chicos Con la partida Tenemos inmortalidad En las manos De Supreme BKB Inmortalidad que le quedan Dos minutos y medio Por C Hemos ido por la vela Of Discord No tenemos nada más De momento Narman Vamos trabajando En la Lotus Or Mientras que por manos Crystal Menend Vengan Drums Endurance ¿No? Es Ben de Ulnit Ya tiene la Ecoser En sus manos Whisper La Blind Dagger También ya la posee En estos momentos Y va a ir Por obvias razones Por lo que sería La BKB Timado también Con la Gami Deceptor A proyección de la BKB Muy necesaria Ante todo El daño mágico Que se pueda proyectar En manos de los chicos Del lado de Radian A su oro Está bueno bro Yo soy plata Dice Pero Fuego como bronce Ah soy son Paco Bueno Si quieres te carreo A la firme No tengo problema Yo te puedo carrear Mi king Ya semana santa No se puede No seas cochino Hasta las sirenitas Respetan ¿Las sirenitas cierran? Oh hermano Nunca me he enterado Que las sirenitas cierren Terrible Pero bueno Si las sirenitas ¿Quién soy yo Para juzgar a las sirenitas? Bueno Si para las sirenitas Es feriado Que en mi trabajo Que en mi trabajo Me digan que no es feriado Están locos Porque le voy a dar Esa respuesta Mano Las sirenitas están cerradas ¿Y yo por qué tengo que trabajar Si ellas no trabajan ¿Entiendes? No Van y por timado Van y por timado Van y por se Hay un smog Van a saltarles con todo Cuidado Flemilazo Lo acaban de agarrar Pero Stonehammer Muy bueno por manos De un hit Lanzamos todo Lo vamos a matar Seb que pierde la vida También timado Va a ser el siguiente Dios Fuera Double kill En las manos de Unix Pero lo vamos a matar A Narman Al menos Un intercambio De 2 por 1 Chicos En el juego Y mientras tanto V100 Que presionaba La parte inferior Va llegando por ahí Lo que sería Unix También venía Vengan Pero nada más chicos Por ahora Ah pero En Dota ¿Qué medalleres? En Dota Soy Divine 3 Dice que las sirenitas Hacen ¿Qué sé? Que las sirenitas Hacen viernes dolores A ver hasta Ah su madre A ver Dolores ¿Cómo te mandan mi ID Para que me agregues? Edison Paco Mándamelo Eh Bueno pero tú agrégame ¿No? Es 17 65 65 294 Ese es mi ID Me agregas y ya está No hay problema Oh no Timado Timado Lo ha tipeado Whisper ¿Por qué? Se va a morir Zep ¡Se va a morir Zep! ¡No! ¡Corrior! No Ese no era Era este Ese era Ese era Ese era Ese era Ese era No Loco ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ese 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 timado Matando La Zep Tiempo Inmemorables Un besito para ti El gran Necroblast También que está Por aquí Conectado A través De la Plataforma Moraita Un saludo A todas las personas Que están acá En Facebook En YouTube Los que están en Twitch Te digo de Valorant No de Dota En Valorant Soy como te digo Oro Hasta Platino Eran mis mejores momentos Y en Dota Soy Divine 3 Al lanzado el smoke Lo acaba de ver Unita Lo acaban de ver Se viene la pelea Saltamos acá En contra de Whisper Whisper No pasa nada Whisper A ver Acá El flame Mirazo Utilizado En contra De LV Le colocamos La Orchip Porque no existe Pulverite Lo vamos a matar Diogo Que llega también Volter Strike Un comodo Utilizado Whisper Que puede morir Ahí First en field De manos de Benga Pulverite Utilizado Ahora sí Iba a morir Uno Dos Fuera del escuadra Doge Dos Fuera del equipo De Mossbrot Timado Que queda solo Mientras tanto El relo Que Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó A Whisper Y no se le llevó Timado Por eso todo el mundo Lo está tipeando Todo el mundo Lo tipeó A Seps Se lo acaba De regresar Se lo acaba De regresar De hecho Maldito Me mataste Me lo llevo A Whisper Nada te ha tomado Por cul Le dijo Eso se la cobró Se lo acaba De cobrar Están Están acá Pero acá Troleado Durísimo Acá troleó Durísimo Seps Estás en YouTube Sí Rompefundillos Alas miércoles Es un hombre Rompefundillos Ah mi nombre De Valorant Pucha No me acuerdo Ahorita Te lo diré Luego Oye Seps Mano Contra troleó Hasta risa Me dio eso De verdad Eso fue troleo Gente Eso fue troleo Es que OG sabe Que va a ganar Se resintió Sí Fácil Sí se resintió Cuidado Whisper Nada que hacer Lo atropellan A Whisper Y adiós Se la quise regresar ¿Qué juego es? Estamos en el segundo juego La primera ya la ganó El equipo de OG Estamos en la partida Número 2 Ahora sí ¿No? Ahora sí ¿No? Seps como que El enlace ha timado Pero el timado Ya no quiere saber Uy 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 Latigazo Mano Yo sé Yo sé Que están Por interno Matándose de risa Ellos Latigazo Mira 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 como lo azota Hermano Mira como lo azota Una más Una más Seps Una más Una más Mira con mi Con mi sanito Látigo Látigo Métale al látigo Ahí está Qué rico O sea Cómo lo latigue a pesa timado Oye Por interno Se deben estar Matando de risa Trolleando No trolleando Pero debe estar Debe estar ahí En su En su dota Y pasándosela bien Es lo importante Pero qué buen latigazo Que Ese O sea que Mate de risa Chicos A ver Force Tenemos Gema Y Shibazgar En las manos De este Primal Beast Hay una smoke Por manos del equipo De Mose Tenemos drones Simplemente por parte De Vengan No ha podido sacar Nada más Supreme Ya tiene la gama Y esto va a implicar Un problema Por parte de OG A ver Cuidado Narman Empieza a avanzar Colocamos Ese sentry Plain break Para incomodar un poco Bailó tu sword También Pero timado Timado Tiene a BKB Y salí Si va a ir por satánico Hay que tener cuidado En la parte inferior Timado Le está diciendo a Zed Por favor Con cuidado No Es que lo van a agarrar Los dos Lo van a agarrar Los latiguean Los han visto Tienen que retroceder Tienen que ocultarse Hay un guarcito El reloque Se lo va a llevar Se lo va a llevar Vámonos Vámonos Yo me quedo Le dijo Se lo llevó Zed dijo no Vámonos nomás Literalmente Le acaba de salvar la vida No La manito Zed No La manito No Zed El reloqueo Entonces Por parte De Supreme Termina cayéndose Por acá Pero al menos Lo termina salvando Atimado Ya hace de noche Gente En el campo de juego Empieza a mover por acá El monkey king Vamos viendo Ahí está Vieron el árbol Pasar Hay poquita visión Por ahora El rollán Ya salió Segundo rollán De la partida Ari se retira BCM también Blind dagger La BKB Ya la tiene No No voy por BKB No Tiene manta Va a ir por acá Mi decéter Es que bueno Tampoco es que le implique Tanto Lo de Una BKB Y si usa Google en el timer Perfecto Igual se lleva el ulti Sí Luis Rojo Se lo lleva No hay forma de cancelar El reloque A menos que creo que Si el push se come Creo que ahí sí O si te O si te esconde El shadow demon O el O el OD O esas cosas Ah pero contra Tundra Exacto Cuidado War sentry El rollán Se está trabajando En la parte arriba Están todos Supremes simplemente Trabaja rollán Sin ningún problema Uy Whisper en la parte medio Dragontail El stun termina siendo Bueno En el ingreso Y hasta luego Termina cayendo Narman Ahí está Rojan Con quesito Para su play Si se mete El portal Está muerto No Ahí está Yo los saludo Desde Colombia ¿Cómo estás? Edwin Jessy Uribe Un solo para ti Lo bueno de tener A un Dragonite aquí Es que Lentea La curación Que pueda Llegar Juska Por el tema De Cuando saques Trabaja Termina aplicando Un hielo Cuidado Hay un scan Por acá Hay un scan Hay que tener algo De cuidado 3500 de vida Por manos De este Juskar Zep También Que se tiene que alejar Lo suficiente Timado Que ya está Prácticamente Terminado El Dédalo ¿No? Sí Solamente falta La receta Y listo Con esto Terminaríamos Por acá Uy Es que Es una partida Que se les puede Complicar mucho De verdad Pero lo bueno Es que Si matas Al Juskar El equipo De De mod No es que tenga Mucha pelea Porque les ven También hemos visto Que Unite Está cayendo Bastante rápido Mientras tanto Timado Contraquilea Sigue en la parte De abajo Por el momento Chicos Un saludo A las más De Bueno A las 90 personas Que están En el azulcito Un saludo A las 500 Personas Casi 600 Personas De YouTube Que veo 45 likes Y YouTube Siempre me hacen lo mismo Que no dejan su like Pero un saludo A los que están Ahí a través De YouTube También Y obviamente A los que están En el moradito Un saludo También para ustedes Los que están Ahí en el moradito Viendo las partidas Y Cómo no Gracias a todas Las personas Que por ahí Dejaron su rico Yape Hoy día Voy a comer Bueno Voy a desayunar Voy a desayunar Bueno Desayunar Almorzar Algo rico Por ustedes Ahí está A las 25 personas Que están también Por ahí en el Twitch Cuidado Ari Espera Por acá Lo vamos a ver A Uli Lo tenemos que matar De manera Y meta Un golpe Dos Tres Lo tenemos que matar La BKB Se murió BKB También por parte Timado Va llegando Supre Lanzamos todo Por acá Por acá Pulver Ahí Presenta El azul Cristian Raúl Te doy besito Gracias Negro Te lo agradezco Un besito En todo Tu potito Tenemos a Supreme Bien Que ya saben Futuristas No queremos Futuristas Por acá Chicos Un minuto y medio todavía para la inmortalidad De Supreme Aguantó bien Pero la cantidad de disables O la cadena de stuns que tenía el equipo de OG Era mucho más Yo creo que el Fatouba Trader de Ari Va a darle media vuelta a este Dota La verdad que sí Uy, el Smoke se rompió Lo han visto a Force Y yo creo que lo han visto a Force en medio Timado, timado, cuidado, timado Uy, 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 se van a cruzar Se van a cruzar Ojito con esto Lo han visto timado, timado Una runa A ver, la BKB Lo agarran por aquí A Zeb Se quiere meter por la parte trasera Supreme está en el momento Lo saltamos directamente en contra de Zeb Timado que se aleja Caía Por eso está el posición número 5 del equipo de G Se retira a Uy Y bueno, la pérdida no termina siendo muy grande Hola, vengo del futuro Y el tío Sergio sigue casteando gozo Muchas gracias Root Root, ¿no? Root de Hinchados Un solo para ti hermano Bienvenido Gracias por estar conectado acá a través de las plataformas de Yo lo sé que a través de todas Y cada una de ellas Para poder castear el mejor contenido Gente, estamos en la región de Europa Oeste Inmortalidad que se le queda 20 segundos nada más Y con esto el equipo de Mouse Va a buscar el 1-1 para caer Van a ver, van a ver Que quede todo esto en un empate Y forzar la tercera partida Y empezamos Poco a poco Home Missy Termina impactando Buscamos el Dragon Tail A ver si podemos llegar a saltar Busca la animación Supreme Vamos desgastando poco a poco Pero ya no hay Dragon 4 Zeb que va a volver dentro de poco ¿Quién juega después? Entity ante Tundra Estarán jugando más ratitos Whisper tiene BKB Bien por acá Force Listo para adentrarse Pero necesitamos la Dragon 4 100% A ver Saltamos Malposicionamos Buscamos el Elixir Crash Frame y Lazo Va a morir Está muertísimo Termina cayendo Supreme Y salta también con todo Force Y se equivoca el equipo de OG Y hay que buscar a alguien más A ver Narman que se aleja lo suficiente Esa jugadita de Whisper Ah Timado le dio la play Buena iniciación Lo malposicionas al Huskar Y con estos dos Fuera del equipo de Maus Ahora sí Va a presionar con todo Chicos La Narman junto con Vengan Ari por acá Vamos a ver si podemos Buscar a alguien Allí en Guarcito Lo están viendo Ari Presiona con todo BKB en la parte central Mira, mira Están tan cerca Y a la vez tan lejos Tan cerca Y a la vez tan lejos Lo podría llegar a ver Ah Si pusieron su ilusión arriba No creo que no No la visión de Narman ¿No? Uy, lo vieron Lo vieron a Vengan Lo vieron a Vengan Lo vieron a Vengan Vengan Cuidado Flascano Ojo Flembrega ¡Dios! Kylen Spree Paratimado 15 segundos Para que termine saliendo el Huskar Tenemos a Labarde En la mano De este De este Ayo Y mira Sef Va a presionar la parte de abajo No, simplemente se está colocando En un perfil Como para ver Algún tipo de TP defensivo De momento Uli se encuentra por este lado Whisper lo va a encontrar A ver El es increíble Ya te vi Le va a marcar Hugo de Strange activo Lo va a frenar de momento Whisper está diciendo No dejes que venga No dejes que venga No dejes Frenalo Frenalo Whisper con todo Lo va a matar Whisper, mátalo Mátalo Whisper Mátalo Mátalo Whisper Whisper No, mentira Bromita Whisper Whisper Muere Pero vamos a ver Por este lado Va a presionar con todo El equipo de OG OG Que tiene que retirarse Ya tras la muerte De Whisper Salta con todo Narman A ver Pulver Es en contra El celo Forsen Al final le cuenta Fulga un comando Utilizado Pero va a llegar Por acá A ver A ver A ver Stonehammer Llega Suprey Intimado Que quiere aguantar Satánico BKB Activa todo Activa todo Regenera como una bestia Y con todo Directamente Lemilazo Suprey Que puede morir Suprey Y el satánico también Vamos a seguir con todo Vamos a seguir pegando Seth que le da el aguante Pero no puede ser mucho más estimado El boss de Seth termina siendo bueno El otro jugador estimado Que termina cayendo Y pierde el avión en este momento No tiene vaiva estimado Y Seth también Sé que va a escapar Le coloca a la barda Tiene que correr Seth Pero por un costado Queremos ir en contra de B100 Y el Dragon Day Que le termina cayendo El mismo El siguiente pulverice Utilizado ahora En contra del mintender Del equipo de OG Adiós Cuatro Fuera de OG Y no hay Buyback de Timado Gracias por el follow Bienvenido Gracias 101 Ay, 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 ay ¿Cuánto es el premio De este torneo? Obviamente La clasificación Es el mayor premio ¿No? Timado 30 segundos No va a romper No va a romper Simplemente no va a romper El equipo de 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 Mouse Pero aún así Hay que tener cuidado Quieren cortar línea Creo Ari Uy, uy, uy Lo vieron, lo vieron Creo que lo vieron A ver Supreme Presiona el top Tranquilito de momento Por aquí Ahí está Tranquilo Supreme Narman También cortándolo Allá de los creeps En la parte inferior Un lead que golpea Bastante fuerte Y vamos a tomar A tier 3 En la parte de medio Y que está todavía Un poquito más de ventaja Fortificación Por parte de OG Esa es la presión En la parte de arriba Aparte Dice Es BO3 Sí, es una serie BO3 A ver si agarramos a alguien A ver si encontramos Alguien por aquí No, se retiraba De manera inmediata El equipo de Mouse Por si se aleja Supreme También se termina alejando OG ha sacado El set de barracas En medio Y ha sacado El set de barracas En la parte de abajo Rochean gente Sale en 7 minutos Perdón 7 segundos Ha dejado A la Falcon Blade La va a vender Va a ir por verdes ¿Va a vender a Falcon Blade? Sí, ¿no? Para el Viper La debería vender Ahí está La vendió La vende Y ahí está El Shard Para las manos De quién Shard Para Whisper El Shard Hace que El Elixir In Crash Tenga un radio Y aplica Crossy Haze En el área Ojo Es bueno Tiene la smoke Oh, y lo agarraron Y en pleno vuelo Narman El Elixir In Crash Y adiós a Narman Narman que pierde la vida Rochean se encuentra En la parte de arriba Han utilizado el scan Está bien que no hay nadie En la parte superior Y van a ir Ahora sí el scan utilizado Y se termina dando cuenta Se termina detectando Es un scan Bastante bueno Chicos Van a ir a pelear con todo Pero hay buybacks Monkey King tiene La Crystal también Y Huskar Pero van Tienen que adentrarse Tienen que adentrarse Y se les va a ir arrollado El frame break Lo acaban de ver Activa BKB Se van a retirar A ver El centro para las manos De Lesbeng No quieren pelear Call down de manos de timado Y pegan con todo Lo van a matar Le quitaron a la inmortal Le quitaron a la inmortal Y ahora también Forza Va a ser el siguiente Lesbeng Lesbeng se fue Oye Un lead Un lead Se fue Oye Oye Hermano Tu equipo ¿Qué fue? Tu hermano Oye Tu equipo Bueno Huskar tiene Buyback Dice Timado Ni siquiera Usó la BKB Loco Olo abandonó Le llegó a la punta De ya sabes Donde Termina cayendo Con esto Chicos Los jugadores Del equipo De Moss Ay 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 Timado Lo que golpea Ya tenemos El talimat de evasión Que termina siendo Bastante bueno Constantemente Golpes Derecha Izquierda Vamos Con todo Caramba Tier número 4 Por parte Tier número 4 Por parte De BCM Y Timado Que quiere presionar Con todo La tier Número 3 Golpeamos Por acá Forza Le colocamos El homie Mice Lai Loto No A final de cuentas Se lo termina comiendo Como tú te lo comiste A ella Fortificación 30 segundos Se compra De manera inmediata Tiene que llegar Por acá Supreme Wonderstrike Lo queremos matar La BKB Activa La colocan a la vara También Wonderstrike De un nid A ver Se puede morir Tep Tep Que aguanta No hay visión El pulver El tristeza de play Milazo de Ari Perfectamente ejecutado Timado Que pega Muere Ari A ver El relo Que para posicionarlo Timado De muy buena forma Tiene que retroceder Por parte Ya de este Esbelo Vamos a matar Cae el Esbel Cae Timado Por esto cayeron Uno por uno Doble baile del equipo De OG Porque es una ventaja Bastante buena Si se muere su play Cuidado A ver Llega Timado Acá pegando Lo quieren matar Como aguanta El Eslaro Va a ser Dieback de Timado Perdón Dieback de Whisper Dieback de Whisper Y Whisper Que termina siendo Un dieback Se compra Vengan también Tiene que salir corriendo El equipo de OG Timado Ya cayó Tep Que va corriendo Y con esto Un 26 a 22 Pero la defensa Del equipo de Mons Termina siendo La más acertada 26 a 22 Chicos Doble baile del equipo De OG Para la pelea Pero ahí Mons Termina ganando Mucho más Termina ganando Mucho más Muchas gracias Joel por el follow Bienvenido También no me he dado cuenta Perdón Que no te hayas saludado A tiempo Perdón Que no te hayas saludado A tiempo Ok Vamos continuando Chicos Vamos avanzando En lo que viene a ser Ya la partida 26 a 22 Gente Tep Stackeando A estas alturas De la vida Alucina Gente Uno en el chat Si creen que gana OG Dos en el chat Si creen que gana El equipo de Mons ¿Quién ganará gente? ¿Quién ganará? Gana OG Gana el equipo de Mons Y Mado Ya volvió a la partida Y lo que me sorprende Es que en verdad No les esté costando Mucho A A OG Para las peleas ¿No? No les está costando Prácticamente nada Tres Dicen Tres Tres Tiene actarina Obviamente para tener A Dragonfort Cada vez que pueda No te pesa Y Uy mano Qué suerte Qué suerte Narman dudó Era que vaya al portal Chicos ¿Hoy es el partido? Si no ¿Hoy hay partido en Perú? Me pareció escuchar por ahí Listo Verdes para timado Chicos Ya tenemos Butterfly En las manos De timado Y les quería tomar La parte superior Uy pero no sé Oh Whisper Te van a encontrar Hay un smoke Del equipo de Mouse 8 y media Ok 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 8 y media somos Vamos a llegar Saltamos por acá Caldón de manera efectiva Cuidado El reloj Que le queremos ayudar A nuestro compañero Si lo termina sacando De buena manera Lo quieren agarrar El Fuscar Tiene que activar La BKB Por parte de timado Suprimen que tiene que retirarse Pero están golpeando Bastante fuerte Lo vamos a matar a fuerte fuerte Que puede perder la vida A ver saltamos por acá Para defenderlo de buena forma Pero ha caído Whisper Ha caído también Vengan Va llegando Unid Tenemos un satánico Lo activamos Pues es Héctor Pero mira como le pegan Atimado Dragontail Se estonea Totalmente solo B100 Va a llegar El Flamilazo Suprimen que va a perder la vida Mátalo a ese concha De su madre Muere Unid Va a morir Suprimen Hasta pronto Un golpe más Cuatro Fuera del equipo De Mouse 28 a 26 Gente No hay buyback de manos Ya de este Husker Se ha tenido que comprar Les vende Unid Pero que Atimado Lo que aguantó Fue algo formidable Fue algo realmente formidable Y ahora sí Tier número 4 chicos Acabar el juego OG Va por el 2 a 0 En esta serie Y va a llegar a la final De la llave superior Gente Más de 3000 De Network De ventaja Pero con 42 minutos No hay nada que hacer Forza que quiere aguantar A ver si aguantas un poco Tengo bulga Dice No me importa que me mates Falta no utilizado Próximo es ok Muérete mi hermano No pasa nada Hasta luego Vamos por Unid Plen mi lazo Plim 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 Adiós Gana OG 2 a 0 Ante los chicos De Mouse Gracias Cero Error No XX Error Gracias por el follow Bienvenido también acá Al tweet Para eso la hacen larga Mo Si Para eso la han hecho larga Alucina A ver Cositas chicos Déjenme ver Dentro de cuánto O en cuánto Empieza la partida De Tundra Ya Creo que ya la van a lanzar Tundra Contra Entity Empieza en una hora Pero no sé si la van a adelantar Este es el nuevo Mr. Choco Claro Luis Panizado Quiero ver dentro de cuánto Empieza la de La de Tundra Contra Entity Sergio Es un puto Vamos Gracias negro Te lo agradezco Se cayó el yape ¿Cómo se cayó el yape? Aunque no me traigo ¿Para qué quieres meter disco? ¿Hay yape? A ver Alguien yape Dicen que no hay yape Me están lokeando No mano No me les hacía Que también te viendas Como A la Yo no te digo nada Loco No te digo nada Mano A ver Esto por aquí ¿Cuándo juega OG Mañana? Mañana estará jugando el equipo de OG Ah pero cuando Tundra A ver Les comento algo rapidito ¿Vale? Eh Ok Ahorita juega Tundra Contra Entity Sergio yapeame Y te avisa si llegó Ah está chistoso Ok Tundra juega contra Entity Está programada la partida A la una de la tarde Ok La partida está programada Para La una de la tarde Chicos Eh Son las 12 Así que será dentro de una hora La de Entity Contra Tundra Luego Más tarde No Mañana 4 de la mañana Juega el PSG Contra el perdedor Entre Entity Y Tundra Mouse también juega Mañana a las 7 de la mañana OG Mañana Nuevamente A las 10 de la mañana Chicos Ok Y Bueno Poquito más Si mañana OG Uf que mañana le toca Contra Tundra O Entity Mañana si le toca Contra Tundra Ya sabemos Cuál es la historia Chicos Ya sabemos Eh Cuál es la historia Ah Y bueno Eso por ahora No vamos chicos Vamos a hacer una pausa Rapidita Y volvemos para Voy a ver si puedo Arreglar las alertas Volvemos Para lo que será Tundra contra Entity ¿Te les parece? A ver si puedo ir a Comprar algo y tal Así que eso Pero primero Hay que ver si es que pasa Tundra O Entity Y mañana a OG Vamos a ver que tal Le termina yendo Voy a bajar directo Chicos un rato Bajo directo Un ratito Y volvemos A la 1 Para la siguiente serie En lo que yo voy a aprovechar Para comprarme algo Para comer y tal Porque tengo mucha hambre Y eso Así que Voy a ver si puedo Colocar las alertas Para también tenerlas En el stream Vengan un poquito Chicos Los que están en Twitch Dale a A seguir A follow Los que están ahí En Youtube Suscríbanse al canal Volvemos a 1 hora Y los que están en En Facebook Coloquen sin exclamación Notifying Ok Voy a postear El resultado de OG Ante Mouse Y eso gente Así que Vengo a 1 hora Y si bueno Si empieza la de Entity Contra Contra Tundra Un poco antes Y ya al menos Tendrán las alertas De que De que ya empezó Ok gente Bueno chicos Se cuidan Un poco antes Y ya al menos